¡Tiene que pasar! ¡Tiene que pasar! ¡Tiene que pasar! Estamos en el José Pérez Colmenares para otra jornada más del béisbol venezolano. El béisbol tuyo, por supuesto, a través de las pantallas de TLT. Hoy, los tígres... ...su brazo, ya lo van a ver al momento de soltar cuando ven sus números. Todo eso como relevista, 7 apariciones, una victoria, sin derrota, 5 y 2 tercios, 4 ponches, un boleto, un whip de 1.05 y una efectividad 3.18. Tiene una extensión a la hora de hacer los envíos hacia el joven. La van a ver en ese momento. Vean, vean su brazo derecho. Extiende. Lo descolgaron allí. 23 para concretarse. Poncha Hernán Pérez, primera out. En el cierre del primer capítulo, Carlos Toxi. Candidato al premio Roboto del Año, viene a batear. Ordinarios 20 remolques, 57 imparables sobre los 300 puntos. Da un salto al lanzador, no puede. La pierde el señor, recupera y le va a llegar. Le llega Toxi, muy lento el machucón. Y cuando Noriega la pomponeaba, ya iba a ser muy difícil porque Toxi voló. Hay error para el shortstop de los bravos de Margarita, Gabriel Noriega. Así es, un batazo. 3 y 2 la cuenta para Vizahil García. Y un corredor en la inicial es Carlos Toxi abriéndolo, cuida allí José Ozuna. El zurdo John Anderson. Vizahil García pendiente y vista. Y con paciencia de budista, consigue el boleto y va a la inicial. Es el cuarto bate. Está conectando ese roletazo, no apto para el fielder. Cruza por tercera, se viene para la goma Carlos Toxi. Allá viene el tiro y llega quieto. Ahora el disparo a tercera. Y pusieron out a Vizahil García tratando de llegar a esa almohadilla previamente. Factura Toxi, la primera rayita del compromiso. La impulsa Renato Núñez. Es el remolque número 28 en la campaña para Renato Núñez. Y su primera Ramón Flores. El zurdo John Anderson. Que en este momento poncha a Guillermo Quirós. Para terminar con este primer capítulo de los Tigres de Aragua. Par de boletos. Hubo un error. Dos ponches. Se moviliza rápidamente. Rápidamente, la izquierda, atrás, atrás, atrás. Dando un salto y capturando. Espectacularmente. Así que denle retuit. A esa atrapada de Tyler Horan. El número 58 de la campaña. No la tiene fácil. Con Luis Arraez. Pero es sin duda un candidato. Está en acción. Y de mantener un ritmo va a complicar esa votación. Que en primera instancia parecía de calle. En favor del equipo Águilas del Zulia. Por encima de la cabeza del señor. Hit la bola. Para Vizahil García. Sigue para tercera, Toxie. Va a llegar a tercera. Él había seguido su camino. Indiferentemente de la dificultad que tuvo allá el outfielder. Así que hit la bola. No van a poner error aquí. Porque Toxie nunca disminuyó la intensidad de su carrera. Hit la bola para Vizahil. Es el cierre del tercero en Maracay. No puede el camarero. A pesar de estar allí custodiando. Estaba detrás de la segunda almohadilla García. Pero no pudo ante la contundencia de este batazo de Renato Núñez. Tiene de 2-2. Ahora con dos remolcadas. Llegan los angelinos de Los Ángeles. Flores. Hacia el right field. Ven ustedes a Sean Halton tomando la pelota. Va en busca de la tercera almohadilla. Y llega deslizándose a Vizahil García. Flores. 4 y 1 tercio. 12 ponches. 5 boletos. Un whip de 1.32. Y 3.14 la efectividad. Con la intención y la misión. De servir de contención a Canta el Tercero. Abanicando. Guillermo Quirosi se ha ponchado para el último out. Quedaron dos tigres en circulación. Tres inatrapables. Un ponche. Una carrera. Esto está. Números maravillosos por demás. 5 victorias y una derrota. Un par de holes. 20 innings y un tercio de labor. 21 ponches. 7 boletos. Un whip de 1.27. Y una muy buena efectividad para un relevista. El quinto inning en Maracay. Hurtado al pitcher. Ese rolling no apto para infielders. El imparable de Halton. Tiene de 2-2. Le da la bienvenida al relevista Tigrero. Está en primera. Y viene Cachi Salazar. Que no solamente Tigrero le decía a los demás que estaban corriendo el peligro de ser atropellados por un carrito de helados. El batazo al left. Le dio bien Salazar y ha fallado para el primer ajo. Mordido. Exactamente así. Ese batazo de hit entre tercera y short para Monsalve. Su primer imparable de hoy. Se activa el equipo de los bravos de Margarita. Porque circulan las de empatar cuando viene Gabriel Noriega. Que si bien... Por problemas físicos. Antes del picheo rápido conecta bien Noriega. Esa pelota va a picar de hit. Al primer bote la recibe Ramón Flores. Se viene para la goma. El corredor viene el tiro. Llega... Out en la goma. Ponen out en la goma a Sean Halton. Noriega da el hit. La van a pedir. Totalmente. La van a pedir. Quieto. Quieto. Y el juego se pone por la mínima. El empate en segunda. La hit carrera de los Tigres de Aragua. Dos strikes. Cero bolas. Es el señor. Rondón. Dando un salto. Dos outs. Saldrán con todo Monsalve y Noriega. Y... Willy Argo. Pendiente y vista. Y con paciencia de Budista. Lo que acaba de conseguir. Sus números. Dos victorias. Tres derrotas. Sin gol. Siete y un tercio. Esto es con Aragua. Cinco ponches. Cinco boletos. Un whip todavía alto. De 2.04. Una efectividad de 11.05. Con una gran oportunidad. Tres en circulación. Tres bolas. Un strike. Jan Machí en la lomita. Avisaíl. Avisaíl. García la tiene. Ahora el último out. Lo celebra Machí. Consigue el cero ante el mejor bateador de Margarita. Una carrera. Trío de indiscutibles. Un hecho de los bravos. Así que desde el pasado miércoles. Da un esfuerzo tremendo el camarero. Pero esa pelota va de Hintel Brightfield. Ahora tiene de 4-2. Es el imparable número 59 en la campaña para Carlos Tox. Y sigue sumando votos. En el derecho. Nesbitt. Tepico Nassau. Y para Avisaíl García. Es entonces. La cuarta mala. El segundo boleto que está recibiendo en el juego de hoy. En el derecho Ángel Nesbitt. En un ayuno. Va un batazo profundo en dirección al centerfield. Retrocede el patrullero. Va atrás. 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 En la zona de advertencia. Willy Argo. Cuando. Aprovechan entonces la profundidad para el pisa y corre. Esto funciona como un toque de sacrificio por el más largo de la historia del béisbol. La tercera Tox y la segunda. Claro. Pero viene la contradicción de los métodos. En el Iden 5. Le trajo un zurdo. Aquí cambia por completo el guión. Y hace las cosas distintas. Bueno. Eso es también el béisbol. La capacidad de hacer ajustes. Lo demás es que ya lo había hecho. Aquí cambia por completo. Obviamente es una de las cosas distintas. Ahí está. Cuidado con ese picheo que lo puede manejar el receptor. Y anota Toxie. Anota Toxie. En esta jugada. Wild pitch. Y. El envío. El rolling. De hit. Hacia el jardín central. Anota el de tercera. También se viene el terror del lleno para la goma. Viene el disparo. El plato. Quieto. Anotan García y Flores con este sencillo productivo. Para Guillermo Quirós. Dice presente. Con su experiencia. Con su calidad. Lo prefirieron. Y él dijo. Aquí les va este veneno. A los bravos de Margarita. Agita el center field. Para dos puestos. Sería ahora de cuatro para tres. Rondón está bateando hacia el territorio corto del central. Centro derecha para ser más específicos. Cuando Willy Argo aparece para capturar. El capítulo en dos outs. Ahora tiene de cuatro nada Rondón. Vendrá. Así que se espera que puedan ingresar a la rotación. Esta misma semana. Recordamos que Aragüera ingresará al equipo de los Tigres. Una vez esté cien por ciento de su pierna. Conecta un batazo a lo profundo del jardín izquierdo. Atrás, 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 atrás. El batazo es largo. Un ron de Graterol. Hasta la vista, baby. La desaparece por el jardín izquierdo. Con Quiroz en circulación. El juego se pone siete a una para los Tigres de Aragua. Porque Graterol le dio sin ningún tipo de cariño. Y hablábamos de la poca estabilidad del swing. Pero acá el ajuste fue impresionante. En fracciones de segundo salió esa pelota. Una línea violenta de este Graterol. Si ahí hubiese gradas, las hubiese perforado. El derecho Víctor Marte trata de sellar este compromiso. Y ahí lo está consiguiendo Poche para González. Out 27. Noveno in-in. Pero un poche un boleto. Uno quedó en circulación sin carreras. Victoria número 25 en la temporada para los Tigres de Aragua. Quedan con 25 y 28. Margarita ahora cae con récord negativo. Están en 27 y 28. Se enreda, se enreda. Y de qué manera la tabla clasificatoria...